Hubo un tiempo en el que Wilfred Agbonavare desquiciaba al Real Madrid y a sus ultras, al mismo tiempo que se convertía en el héroe del Rayo Vallecano. Sin embargo, la vida le deparó un final súper trágico. Un final impropio del que estamos acostumbrados a ver en futbolistas que juegan en Primera División. ¿Qué le pasó realmente a Wilfred? ¿Por qué acabó arruinado? Y lo peor de todo, ¿por qué jamás logró cumplir su último deseo? Prepárate, porque estás a punto de vivir una de las historias más fascinantes que jamás hemos contado en este canal. No te la pierdas. Bienvenido a Historias de Venom. La vida de Wilfred Agbonavare nunca fue sencilla. Incluso dentro de su faceta como jugador, también tuvo que pelear duro para conseguir su sueño. No obstante, sus inicios fueron muy similares a los de otros grandes jugadores africanos que alcanzaron la élite. Wilfred nació en Lagos, Nigeria, y desde bien pronto comenzó a despuntar como guardameta en varios clubes de su ciudad. Esto le permitió dar el salto a la Primera División de su país con tan solo 16 años. El New Nigeria Bank fue el club que le dio tal oportunidad y que confió en él, pese a su juventud, para sentarse en el once titular. Además, ambos conquistaron la liga y la selección nigeriana empezó a incluir al portero en sus convocatorias. La progresión de Wilfred iba de un modo inmejorable. Aún así, él era plenamente consciente de que si verdaderamente quería ser alguien dentro del fútbol, debía marcharse a Europa. Y así lo hizo. En 1989, ni corto ni perezoso, Wilfred hizo las maletas rumbo a Inglaterra para hacer una prueba en el Brentford, equipo que militaba por aquel entonces en segunda división. El resultado fue un inesperado no por parte del club inglés, que le obligó a volver a Nigeria. Ya en su país, Wilfred firmó por el BCC Lions, aunque su mente y sus pensamientos seguían mirando al viejo continente. Es por ello que al acabar la temporada, volvió a probar fortuna. En este segundo intento, Wilfred cambió de destino. España sería ahora el lugar en el que buscaría convencer a un equipo para que apostara por él. Obviamente, se volvió a encontrar con varias negativas, pero en uno de esos intentos, la suerte le sonrió. Pasó unos días por Madrid y se presentó en los entrenamientos del Rayo Vallecano. Una vez allí, pidió que le dejaran probar e impresionó a Félix Bardera, encargado de dirigir al Rayo en ese momento. Algo tuvo que ver en el felinez, como así apodaban al técnico rayista, para que convenciese a la directiva del club de que había que ficharle sí o sí. Finalmente, la operación se concretó, aunque quizás no del modo que esperaba Wilfred. El Rayo, que jugaba en segunda división, le ofreció un salario bastante discreto y el coste de un alquiler en un piso de Vallecas. El portero nigeriano terminó aceptando tales condiciones y empezó así su aventura como jugador de fútbol en Europa. En su primera temporada, Willy, apodo con el que rebautizaron cariñosamente a Wilfred, se salió. Se ganó la titularidad a base de buen juego y enormes actuaciones. Y al curso siguiente, fue uno de los artífices de aquella plantilla que consiguió el ansiado ascenso del Rayo Vallecano a primera división. La afición estaba encantada con su portero, y más lo iba a estar después de ver cómo se manejaba en la máxima categoría del fútbol español. Tras el ascenso, el Rayo Vallecano y Wilfred se reunieron para darle like a este vídeo y suscribirse a este canal, cosa que te invito a que hagas tú también. No, ahora en serio, se reunieron para firmar un nuevo contrato, y esta vez sí, Wilfred pasaba a firmar como futbolista profesional a todos los efectos. Su estreno en primera división, que tuvo lugar en septiembre de 1992, no fue el más ideal, ya que en la segunda jornada fue expulsado en un choque frente al Logroñés. Esa expulsión le costó la titularidad en favor de su compañero Tony Jiménez, lo que se había ganado a pulso meses atrás, se fue al traste en semanas. Fue entonces cuando Wilfred se dio realmente cuenta de que el fútbol no tiene memoria, y no puedes bajar ni un solo momento la guardia. Tocaba volver a remar y pelear en cada entrenamiento para convencer a su nuevo entrenador, José Antonio Camacho, y Wilfred lo hizo. Al poco tiempo, el nigeriano volvió a ser parte del once titular, brillando con luz propia en partidos clave como por ejemplo contra el Real Madrid. Los aficionados más viejos del lugar recordarán los dos partidazos que hizo frente a los blancos. Uno de ellos terminó con 1-1 en el Santiago Bernabéu, y el otro finalizó con un triunfo sonado por 2-0 en Vallecas. Finalmente, Wilfred completó más de 200 partidos con el Rayo, en los que pudo presumir de devolver a su equipo por dos veces consecutivas a primera división. La nota negativa es que también se convirtió en un icono de la lucha contra el racismo. Sí, y digo nota negativa porque nadie debería ser un ejemplo en causas como esta, porque comportamientos de esta índole no deberían existir ni en el deporte ni en ningún otro ámbito de la sociedad. Wilfred era querido en Vallecas, pero cuando jugaba lejos de su estadio, era objeto constante de insultos racistas. De hecho, durante uno de esos intensos partidos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una cámara de Canal Plus captó la cantidad de insultos y burlas que los ultramadridistas dedicaron a Wilfred a lo largo de todo el partido. Frases como El portero es negro, hay que meterle 7 goles, fueron de lo más suave que se escuchó por ahí. Después de dejar el Rayo, en 1996, Wilfred fichó por el Ecija Balompié, que acababa de subir a segunda división. En el equipo andaluz, jamás llegó a sentirse del todo a gusto. De hecho, alternó la titularidad con Pedro y Llanes, y vio cómo finalizaban la liga en última posición, confirmando el descenso a segunda división B. Después de llevar a palo, Wilfred y el Ecija decidieron romper el vínculo que les unía, y el portero se marchaba con la carta de libertad a entrenar a Nigeria, mientras esperaba una oportunidad que nunca le llegó. Así fue como tuvo que adelantar su retirada a los 31 años, la cual supuso la antesala de un auténtico calvario. Wilfred colgó las botas habiendo sido un icono para un club emblemático como es el Rayo Vallecano, y además, también estuvo presente con su selección en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Pero pese a todo esto, sus bolsillos no estaban para nada llenos. Después de retirarse, Wilfred se mudó con su mujer a Madrid, mientras que sus tres hijos estudiaban en Nigeria. Al poco tiempo de tomar esa decisión, su esposa enfermó de cáncer de mama, y a pesar de que costearon el tratamiento, acabó muriendo. Como te puedes imaginar, el palo fue enorme. Wilfred acababa de perder a uno de sus mayores pilares, y su vida entraba en una nueva y oscura etapa. Los problemas económicos empezaron a cebarse con él, por lo que tuvo que ponerse a trabajar para subsistir y ayudar a que sus hijos continuasen teniendo una vida cómoda lejos de él. De este modo, Wilfred estuvo de repartidor, en una gasolinera, de entrenador de porteros en escuelas de fútbol como la del Club Deportivo Coslada, en una agencia de viajes. Vamos, su figura había caído en el olvido y ya nadie se acordaba prácticamente de él, hasta que apareció, por sorpresa, en el programa televisivo español, el jefe infiltrado. Wilfred se encontraba trabajando como operario de la empresa de mensajería MRV, en el aeropuerto de Barajas, cuando de repente apareció en el programa. Mientras las cámaras le enfocaban, contó su historia y mandó el siguiente mensaje. Soy famoso, ¿y qué? Antes no había tanto dinero, ahora en dos temporadas ya eres rico, la vida es dura, si quieres ganar dinero, hay que trabajar. Y tras esa escena, la gente de Vallecas empezó a ser consciente del duro momento que atravesaba uno de sus ídolos años atrás, quedando aún más impactada con las noticias que llegaron poco después. Como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas, y eso mismo le ocurrió al bueno de Wilfred, que tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital. Las pruebas realizadas confirmaron los peores pronósticos, padecía un cáncer óseo y le quedaba muy poco tiempo de vida. Al conocer la gravedad de la situación, a Wilfred solo le movía un único deseo, ver a sus hijos antes de fallecer. Desgraciadamente, no tenía dinero para traerles a España y que pudieran despedirse de él. Este hecho llegó a oídos del Rayo Vallecano y también de Doña Carmen, una anciana que acababa de ser desahuciada de Vallecas y a la que el propio Rayo había ayudado recaudando 21.000 euros. Carmen, al conocer la historia de Wilfred, no dudó en donarle la mitad de ese dinero. Por su parte, el equipo madrileño también hizo todo lo posible para que los tres hijos viajaran a España. Lamentablemente, y pese al esfuerzo de todos, no llegaron a tiempo. Wilfred falleció el 27 de enero de 2015 en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Sus hijos, por problemas con el visado, aterrizaron en barajas un día después. Se hace duro relatar historias tan trágicas como esta, las cuales nos hacen ver que no todo lo que rodea al mundo del fútbol es bonito. También hay episodios crueles que nos enseñan lo dura, volátil y pasajera que puede ser esta vida. Por eso, cuando te encuentras en un estatus alto, con una fama construida y con grandes cantidades de dinero, tienes que intentar cuidarlo y no hacer demasiadas tonterías. Errores, como los que cometieron jugadores como Arturo Vidal, son de absoluta traca, puesto que además intentaron jugar tan bien con la inocencia de sus seguidores. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Te dejo un vídeo sobre este tema en las tarjetas. Y es que Arturo Vidal y algunos compañeros brasileños estafaron a sus seguidores con todo el tema de las criptomonedas. Repito, tienes el vídeo en las tarjetas. Y ahora, quiero saber tu opinión sobre el tema de Wilfred. ¿Qué te ha parecido su historia? ¿Crees que habría que haberle ayudado antes? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Espada y el Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.